¡Tita Raquel! ¡Ábrenos, por favor! Te juro que venimos en son de paz. Soy yo, Benito, tu sobrinito adorado. ¡Ábrenos! No sé por qué te sigo la corriente después de todas las peloteras que hemos tenido con la pesada de mi tía. ¿Qué venimos a hacer acá? Benito, por favor, se trata de un asunto de compasión y de caridad con esa pobre anciana. Bueno, ¿qué? ¿Nada que contesta? Nada, mamá. ¿Nos vamos? No, 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 tú sigue insistiendo. Lo que pasa es que la pobre ya está muy ancianita y a lo mejor pues ya se quedó sorda. Ve, ve, ve. ¡Tita! ¡Tita! Esa pobre vieja, como tú la llamas, sería capaz de barriarnos a tiros a todos si tuviera un arma. Tampoco se es tan exagerado, Leandro. Ay, mamá. Bueno, claro que Raquel sí es una bestia antediluviana, pero en este momento se merece toda nuestra lástima. Yo creo que nuestra obligación es la de venir a tratar de consolarla por lo de la pérdida de su hija. No creo que la haya perdido definitivamente. En cualquier momento aparece, mamá. No, yo no lo creo así. Mira, este asunto ya se puso color de hormiga y a mí me parece muy difícil que regrese esa muchachita. Lo dices como si fueras la culpable de todo lo sucedido, mamá. Más de lo que te imaginas. Por eso es que me siento en deuda con la vieja Raquel. Bueno, ¿qué? ¿No responden? Acérquense. Parece que la tiguita ya viene a abrirnos. Venga, 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 venga. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos hizo esto, mi tiguita? ¡Vieja bruja, ahí está pintada! ¡Vieja detentable! En lo que me queda de vida, en lo que nos queda de vida, jamás volveremos a buscarte. Mamá, cálmate, por favor. A partir de este momento nuestras relaciones quedan absolutamente rotas. ¡Cálmate, mamá! ¡Cálmate, por favor! ¡Pero mamá! ¡Mami, ya! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!